Hoy llegó el día esperado por los comerciantes, los cuales pedían que pasara Punta Arenas a fase 3. En Zona Franca se notó esto totalmente, ya que la zona de entretenimiento comenzó a funcionar partiendo por la pista de patinaje que a eso de las 10.30 de la mañana abría sus puertas. Hoy día sí, partimos ahora a las 10.30, todavía está lento, vamos a cumplir con el tema de los aforos, la seguridad también la tenemos vista y eso. ¿Van a estar de qué horario hasta qué horario? De las 10.30 hasta las 7.30, de lunes a lunes, todos los días. También la reapertura se vio en otros lugares como Gimnasios y el Casino Dreams, funcionando desde temprano. Otro de los recintos que se suma a esta reapertura por la fase 3 son los cines, y a las 2 de la tarde, sin estar de Zona Franca, yacía su primera función, y contando que la preventa de entradas había sido un éxito, y que gran parte de estas habían sido vendidas antes de la primera jornada. Sí, los mismos protocolos de la vez pasada, bajo los mismos estrictos en realidad protocolos, de sanitización, de aseo, el aforo también se mantiene, que serían 50 máximos por sala, y también con un grupo familiar máximo de 4 personas, donde se hace una separación entre grupo por cada dos asientos. El gimnasio fiscal por su parte también comenzó a funcionar, pero obviamente con las restricciones del plan Paso a Paso. Desde este lunes reabrimos las puertas del gimnasio y piscina fiscal. Esto permitirá que nuestros deportistas puedan utilizar este emblemático recinto deportivo para sus entrenamientos, y por eso estamos muy contentos porque sabemos que es una noticia que estaban esperando. Por el momento, estos recintos estarán abiertos para entrenamientos de deportistas de alto rendimiento, asociaciones deportivas y talleres del IND, cumpliendo por supuesto con los aforos designados en el plan Paso a Paso. Finalmente, otro aspecto que se notó fue en el patio de comidas, ya que estos pueden atender en el interior a diferencia de las dos fases anteriores del plan Paso a Paso en Punta Arenas.